Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bienvenidas. Ay, qué bendición eso. Eso sea una bendición ya estar en casita, ya. Ya a punto de descansar. Todavía nos quedan unos minutitos para dormir. ¿Qué tal, Lili y José? Por ahí veo Zairita, Margarita, Claudita, que ya está con nosotros. Y vamos a ver. ¿Qué tal? 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 Hola, Elvita. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me había emocionado con lo que me mandó. Y lo estabas viendo y vi la hora que hacía falta dos minutos. No se preocupe. Esa. Solo le respondo a Carlos. Esa herramienta para mí es una de mis mejores amigas definitivamente porque puedo estar viendo lo que ustedes hacen y veo sus avances. Y cuando tengo que apoyarles, les intervengo. Bueno, como les digo, para mí es una herramienta. Así mi mejor amiga. Una de mis mejores amigas. Pero se emociona. ¿Qué es lo que no fue con eso? Viera que para mí. Hola, Carlito. Buenas noches. Viera que para mí es fabulosa esa herramienta. Y también trabajo con emprendedores. Y de igual manera. Y sobre todo, que al ser una herramienta bastante sencilla, es amigable. Y les digo, bueno, ustedes vieron que no necesita tanto, ¿verdad? No. Ahí solamente la emoción, ¿verdad? Sí, porque yo para eso de la tecnología soy bien poca. Entonces, este, y medio solo, y ya rápido me ubico. Entonces, no. Sí, sobre todo, sobre todo eso que fui intuitiva. Hay otras plataformas y sí, incluso, este, Google tiene sus propias plataformas. Pero, insisto, algunas son como un poquito más, este, el, el, ay, es un poquito más de trabajo, ¿verdad? Más complicada. Tal vez complicada, no. Sino que yo me digo, trato de facilitarle al estudiante lo más que puedo el aprendizaje, ¿verdad? Y entre más sencillo lo podemos hacer, mucho que mejor. Así que por eso, para mí, es una mega herramienta. Y de verdad que, bueno, ahorita la hemos usado a nivel individual. Y también cuando la usamos a nivel colaborativa. Wow. Poderoso. Hola, Jennifer, ¿qué tal? Carlitos me levantó la manita, mi niño. Carlitos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 este, se me fue el icono. Sí, no, este, nada más que voy a estar de dientes que todavía estoy haciendo el trabajo y estamos haciendo ahí unas cosas. Vaya, no, 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 la clase, pero si voy en el carro. Ah vaya no, no se preocupe, tranquila que yo sé el esfuerzo enorme que ustedes hacen para estar puntualito y eso se agradece también su entrega y su disponibilidad, verdad ok, bien, no se preocupe, no se preocupe que lo importante es que ya va a llegar a su casita ya va a ir a descansar y sé que ya va a estar ahí conectada Jaimito, que tal buenas noches como le va? Buenas noches a todos buenas noches licenciada como ha estado? Bienvenido ay, ay, queriendo ya que llegue el fin de semana todavía falta un par de horas día y medio algunos le falta día y medio, algunos nos faltan dos días todavía o dos días y medio cabal lo bueno es que hay trabajo eso es lo importante que haya trabajo, verdad porque no es lo mismo que haya trabajo y que ir a buscar trabajo, verdad así que pues los creyentes démosle gracias gracias a Dios bien, voy a pasar asistencia amén, voy a pasar asistencia con los que ya estamos creo que me escucho un poquito resfriada, pero todavía no me ha dado gripe todavía aguantamos por este día ok, Alba Luz Quijano presente gracias Belén creo que todavía no se ha conectado Carlos Ismael no sé si me podrá aquí está hola Carlitos gracias Claudia Guadalupe Salinas hola presente gracias tempranito estaba Claudita Christopher Abraham Calderón Lely presente gracias Chris Daniel Antonio Danielito todavía no creo que no sé si fue él o Daniela quien dijo en el grupo que iba a estar de diente o que no se podía conectar y Delfonso Napoleón López ¿dónde está? presente bienvenido Jaime Sigarán Jaime Sigarán presente mire yo tengo así un reclamo que hacer con su apellido fíjense tuve una alumna tuve una alumna que se escribía tal cual y ella me corregía que su apellido era Sigarrán no le creo sí iba así es Sigarrán o Sigarrán así que ni modo hoy lo voy a decir Sigarrán ok 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 Jennifer Emperatriz dueñas canizales y andado de paseo usted también gracias José Edwin Flamenco Abarca José Edwin no yo no le dije ok José Edwin todavía no está ah por ahí debo su manita levantada gracias José Edwin José Jonathan Pérez José Jonathan presente Vaya ya regresó el paseo Jonathan sí ya ya ah vaya Juan Alberto venía manejándome ah vaya viene de paseo gracias bueno sí vaya Lilian Elizabeth todavía Lilian Lilian de acuerdo no se preocupen no se preocupen ah Liliana Carolina Liliana Carolina que acaba de estar Liliana Liliana hola Liliana Carolina Cortés bueno Luis David Luis David Cortés un besito todavía no está por acá Margarita Elizabeth buenas noches presente gracias Mariam nos mandó un mensajito eh Mario Osvaldo buenas noches presente la licenciada presente bienvenido bienvenido Marlene Nicole Marlene Nicole Mario presente ay gracias Marlene mire usted siempre se me pierde la busco en la en la en las imágenes y no la hay y ya cuando va a decir presente cuando ya voy voy a pasar siéntame me dice presente por lo importante ok eh Ricardo Ernesto hola por acá estoy buenas noches gracias salvador alexander quintanilla salvador buenas noches aquí estoy solo que estaré de oyente de acuerdo no se preocupe que no se va a poder conectar Berito viuda de Miranda buenas noches presentes bienvenida bienvenida William Francisco Flores William Francisco Flores y Zaira Elizabeth León continuo buenas noches ok bueno gracias a los presentes ok vamos a del inicio a esta jornada así haciendo un pequeño repaso del aprendizaje del día de ayer a ver quién se recuerda de qué estuvimos hablando veamos quién se recuerda del aprendizaje del día de ayer hola del outbound marketing del inbound y el outbound marketing muy bien y qué recordamos del in y el outbound marketing qué recordamos que uno es que uno es para eh endulzar al cliente resumidas cuentas y el otro es para para hostigar al cliente ok yo no lo diría hostigar yo diría así lo diría de otra forma ya me voy a acordar de una palabra Zairita gracias yo le digo así porque bueno los del banco de vivienda que chingan y chingan y chingan y que miren que esto les dice uno uno un millón de veces y que no y que no y chingan y chingan ya lo tienen desesperado al compañero ya ya no es broma ay dios mío moderación de palabras y no me van a bajar el video de youtube ay bueno lo siento ok tranquilo tranquilo ok gracias y que lo sube ah si es que lo sube la plataforma youtube es cierto si si por eso tengo cuidado con el uso de palabras ah pues no sorry córtele ahí un pedacito no puedo no me permite lo que pasa es que la grabación queda completa desde el inicio hasta el final y así tal cual se sube por la audita entonces ya me ha pasado ya me queda de advertencia ya no volver a hacerlo si que barbaridad pero es que pero es que viera que molesta si yo sé yo lo sé es como el hecho y que bueno que lo podemos así mencionar es como el hecho de las normas de la comunidad por ejemplo que usted haga un gesto o o haga cosas que se que parezcan que que no son inadecuadas que son inadecuadas correcto a mí de hecho me me bloqueó un video no le voy a decir cuál pero me bueno sí fue de los primeros de la primera semana el de la tercera jornada no lo puede recuperar así no lo pudimos la verdad sería bueno sería bueno que lo que lo dijera de inicio de 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 clases porque bueno yo soy uno no sabía que que sucedía eso pues eh que que le que le editaban los videos a usted pues auditaban auditaban ajá ajá sí los auditan o sea lo que pasa que así tal cual la conversación toda la reunión que tenemos tal cual así como se descarga de zoom así se se sube a a youtube los que han tenido oportunidad sí los que han tenido oportunidad de ver las clases se han fijado que ahí hay errores ahí me he equivocado ahí he corregido pero tal cual está de un solo ahí lo se va pero sí vamos a hacer la recomendación porque pues de hecho se nos se nos bloquó un video precisamente por eso yo lo subía cuatro veces pero fue por por un por un gesto verdad que se hizo inconsciente verdad inconsciente así que vamos a a sugerir que se establezcan las normas de la comunidad para que no nos pase eso es como si se fijan nosotros nos utilizamos a mí me encanta poner música antes de comenzar la jornada pero por lo mismo ahora youtube tiene está siendo más estricto todavía de lo que ya ya era entonces hay cosas que nos están bloqueando exactamente por derechos de autor etcétera bueno pero ya ya haciendo ese pequeño paréntesis vamos nos emocionamos Zairita cuéntenos el aprendizaje del día de lo que vimos el día de ayer el día de ayer estuvimos viendo las diferencias de las dos estrategias que era el INVOL y el OWOL ¿verdad? entonces el INVOL y el OUT 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 marketing hablábamos que uno persigue al cliente ¿verdad? y el otro pues realmente crea contenido que es atractivo y que permite que todas las audiencias lleguen por pura afinidad por el interés de conocer o porque le gusta el contenido y así es como llega hacia nuestras digamos hacia nuestro producto nuestro servicio el solito viene a buscar si el solito verdad gracias alguien más que nos quiera sumar a los aprendizajes alguien más que nos quiera sumar a los aprendizajes hola hola alguien más nadie todavía venimos callados ayer les agoté la batería entonces ok bien cuando nosotros veíamos el día de ayer esa estrategia que es bien interesante aplicar ¿verdad? sobre todo cuando buscamos ciertos objetivos cuando buscamos cierto posicionamiento cuando buscamos o tenemos una finalidad bien clara el hecho de generar una estrategia inbound marketing o outbound marketing o unir estas dos estrategias también nos permite ir más allá nos permite tener un mejor tener un mejor planteamiento de las estrategias y sobre todo obtener unos muy pero muy buenos resultados ahora bien el hecho de tener los diferentes resultados que nosotros hemos planteado ¿verdad? si se dan cuenta hemos venido siguiendo una secuencia ¿verdad? y desde el primer día hablábamos que había que tener bien definido un objetivo y ha sido casi que la razón de ser de todos los días ¿verdad? el objetivo y en algún momento les dije el tema del planteamiento de qué quiere buscar o cuál es la finalidad para su campaña va a partir desde el objetivo y casi que todos los días les voy a hablar de eso ¿verdad? y bueno todos los días hemos siempre hablado un poquito de el objetivo que deberíamos de estar siguiendo ahora bien el hecho de tener planteado nuestro objetivo ahora sí nos permite poder tener un mejor panorama hacia donde vamos claro en algún momento se lo dije también que para cada uno de ustedes las estrategias son diferentes y eso no es ningún problema ¿verdad? todos tenemos estrategias diferentes o finalidades que no son iguales a los compañeros por eso decíamos para algunos una estrategia puede ser funcional para otros no por ejemplo cuando veíamos el tema del email marketing para algunos posiblemente no va a ser funcional esa estrategia y para otros va a ser funcional pero también dependiendo de su segmento o su tipo de clientes ahora bien cuando ya tenemos claridad una estrategia bien integrada donde incorporamos un tipo de el tipo de estrategia digital que vamos a utilizar dígase esta redes sociales dígase esta blog se me acaba de escapar el email marketing entre otros todas esas van a depender de qué o hacia dónde nosotros vamos a llevar a nuestro negocio vamos a llevar a la empresa con la que elaboramos la finalidad que se tiene ahora bien qué pasa cuando nosotros venimos y ya sabiendo logrado estos resultados conociendo los cada uno de los elementos que hemos visto en relación a la campaña y ahora y el ahora qué entonces cuando nosotros venimos y decimos y el ahora qué empezamos a hablar ya de mediciones alguien sabe qué tipo de mediciones podemos hacer a través de nuestras diferentes estrategias o nuestros diferentes sitios para la campaña ¿alguien sabe qué tipo de herramientas podemos utilizar? ¿Hola? ¿Cuál es la más conocida o la más popular que usted ha utilizado o ha visto en algún momento? Levánteme la manita quiénes son o tienen acceso a administrar redes de sus negocios de las empresas donde usted trabaja acceso ok son Claudia Jaime ¿Quién más? ¿Segrita? ¿No? No Mario ¿Los demás? No Muy bien ¿Qué pasa o qué tipo de herramientas han escuchado que existen? ¿Alguno ha escuchado que no sean los dos compañeros que nos acaban de levantar la mano? ¿Cadi? Nadie Nadie Ok Jennifer ¿Sí? Bueno yo creo que de las cosas que o sea aparte de de las plataformas como por ejemplo el business pues que es para 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 poder gestionar Facebook también por ejemplo yo antes hace un montón de tiempo trabajé con Claro y usábamos el para gestionar Twitter Facebook y los correos electrónicos en el mismo como en la que todos seyeran en la misma plataforma y ahora creo que de las cosas bien populares son los que las herramientas que le ayudan a ver las palabras más populares las palabras más las que tienen mayor demanda que hay realmente varias he visto por ejemplo Uber creo que se llama el Google tiene uno una plataforma que también ayuda a ver que uno pone la palabra y ahí le sale cuántas personas están buscando entonces creo que eso es como una de las cosas incluso vi una también pero no me acuerdo del nombre que es de tiktok creo y que le ayuda a ver las tendencias que hay en tiktok entonces creo que eso bastante le ayuda porque al final aunque uno esté viendo las redes sociales sociales no siempre puede lograr a determinar que está en tendencia en su mercado en su mercado objetivo entonces esas plataformas que le dicen que es lo trending del momento le ayudan bastante a uno a saber más o menos por dónde tiene que orientar su campaña si quiere hacerlo viral ok interesante es decir que hay plataformas verdad como nos decía la compañera solo que de las que nos está hablando ahorita la compañera era más para gestionar otro tipo de automatizaciones verdad ok gracias alguien más conoce conoce de herramientas aparte de street business o o facebook ok jaime jaime si yo yo estoy compartiendo hoy por hoy enlazado con con business meta y anuncios para para ambas plataformas es decir facebook instagram y de igual forma me la traigo para para whatsapp y en lo personal eh busco como ampliarme más como persona no como empresa sino que este lado personal eh brindo videos por tiktok buscando los hashtags como se lo había informado a veces anterior para darme a conocer yo como persona verdad y que el cliente me identifique como tal para para prontas futuras compras compras y o o afiliaciones como lo que es el cliente muy bien ah gracias si bien es cierto eh si nosotros estamos trabajando con redes sociales una de las excelentes herramientas que tenemos en la actualidad es facebook meta business o facebook nos permite la verdad poder analizar y además vincular nuestras cuentas de facebook e instagram para identificar reconocer y analizar esas estadísticas ahora bien eh le voy a pedir de colaboración a jaime y creo que si nos pueden compartir las estadísticas de alcance del del último mes de su de alguna de las páginas que ustedes administren o de alguna publicación me la puede si puede si si se puede si no no se preocupen no 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 pasa nada si se puede nos comparten lo de una publicación o las estadísticas generales de su página si me pueden apoyar con eso y me lo mandan ahí al grupo de whatsapp ya habiendo hablando un poquito más a fondo ustedes saben que en la actualidad la mayoría de organizaciones si bien es cierto puede que tenga un sitio web pero se basa un poquito más en redes sociales y la mayoría la mayoría utiliza las redes como su herramienta principal para generar posicionamiento sabemos de que si bien es cierto puede funcionar una estrategia a través de su sitio web pero en la actualidad sabemos cuál es el comportamiento de nuestros usuarios y el comportamiento de nuestros usuarios es que buscan algo casi que de inmediato y que es algo inmediato regularmente lo encontramos en las redes sociales porque hay una comunicación bidireccional casi que en tiempo real y eso permite que los usuarios o los clientes o los leads tengan esa respuesta que buscan ahora bien que tiene que ver todo esto con las estrategias de marketing pues esta es la finalidad se recuerdan que en algún momento y creo que los que ya vieron su su palet han estado trabajando tienen una última sección métodos de medición y retorno verdad creo que lo han observado los métodos de medición ahora bien qué pasa cuando nosotros venimos y tenemos un sitio web de alguna manera hay que gestionar la información y dentro de eso tenemos herramientas o tenemos una herramienta bien útil que en este caso se llama Google Analytics ¿alguno de ustedes ha escuchado de Google Analytics? Google Analytics Sí yo yo he escuchado de Google Analytics ok Google Analytics bueno como ya su concepto lo dice verdad es una herramienta que nos permite o nos ofrece tener la información de manera agrupada de los sitios con los que nosotros trabajamos también podemos popular los blogs correos entre otros acá nosotros podemos encontrar por ejemplo podemos encontrar podemos encontrar información por ejemplo de nuestra audiencia el comportamiento que esta tiene incluso podemos ver mapas de calor es decir dónde estuvo más tiempo nuestros usuarios esto nos permite tener información en tiempo real de la de nuestros diferentes sitios es decir que Google Analytics es una herramienta que nos ayuda a gestionar toda esa información si bien es cierto existe por ejemplo Facebook Meta Business el cual nos permite reconocer o tener las estadísticas de nuestra de nuestra página web yo creo que ya lo subieron todavía quiero ver todavía no han enviado nada no sé si se va a poder compañeros que compartan la información hola 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 fíjense de que voy a tratar de ingresar a la página porque desde aquí no tengo acceso pero si logro yo con gusto se la comparto vaya de acuerdo Jaime podrá compartir mi información si no me indica ahí está ya me la mandó gracias ya ahorita ya se la voy a compartir te lo comparto porque estoy en el teléfono así como está pero no no será que la puede por ejemplo donde le aparecen quiénes son hombres y mujeres en la parte geográfica demográfica la estadística sí la estadística en el celular no me la tira porque dice que el como decirle el administrador no lo permite desde la base de datos donde estoy ah bueno vaya pues ni modo no se pudo bien ya le voy a compartir a los compañeros la información que el compañero nos acaba de enviar en un segundito entonces retomando sabemos que el hecho de tener una herramienta que nos ayude a gestionar esta información nos permite también poder medir la importancia de conocer el tema es estadística verdad de los retornos de inversión o los métodos de medición verdad sin embargo sabemos de que muchos de los que estamos acá los las empresas con las que trabajamos probablemente tengan un sitio web pero le dan más énfasis a las redes sociales entonces por eso es que yo vinculo también la parte de las estadísticas a través de la herramienta de meta de facebook que es una herramienta que nos permite ver información de nuestro sitio etcétera pero también tenemos una herramienta que es integradora que en este caso es google analytics y esta herramienta pues nos permite como les menciono ver toda esta información en tiempo real así en pocas palabras google analytics nos permite por ejemplo ver las visitas que hemos tenido a diario nos permite ver el tráfico web el feed que hemos tenido si este es orgánico las preferencias si es un público directo si este es públicos que nos han visitado han sido a través de correos electrónicos también podemos ver por ejemplo los países de donde ha sido la visita cuánto tiempo ha durado la visita si se fijan acá tenemos visitas que han durado un minuto 54 segundos por acá tenemos visitas que han durado 38 segundos y así de acuerdo a las interacciones que se tienen con los con el sitio esto también lo podemos vincular a nuestras redes sin embargo el hecho de poder tener una herramienta que nos permita medir también nos lleva a el hecho de poder determinar si toda esta cantidad o este tráfico que hemos tenido de usuarios si este tráfico al final en que se vino a convertir se vino a convertir en un solamente se les atrajo o este tráfico hay algún porcentaje o hay alguna cantidad la cual se convirtió en un usuario se convirtió en un cliente aparte de eso si se cerró la venta etcétera etcétera es decir que esta herramienta nos permite poder hacer ese análisis y determinar si estamos lanzando una estrategia para darnos a conocer estamos promocionando por ejemplo nuestra página si en realidad la estrategia que estamos aplicando está siendo funcional para promocionar si estamos teniendo el alcance esperado si los usuarios que tenemos solo llegan por llegar o esos usuarios se convierten en visitas y estas visitas se convierten en clientes y por ende se cierran las ventas o cuál es la medición que nosotros podemos hacer y luego de eso vemos también el valor que hay entre los informes para poder tomar decisiones esto es más para la toma de decisiones y dentro de eso también podemos ver elementos bien esenciales que podemos ver por ejemplo los informes de redes sociales que también eso nos permiten poder medir los objetivos que tenemos de nuestras campañas relacionadas a los productos y servicios de nuestra empresa los datos que podemos encontrar entre otros elementos en pocas palabras Google Analytics es una herramienta que nos permite poder hacer ese análisis de nuestros sitios con los que estamos generando esas estrategias ahora bien porque el el uso de Google Analytics se vuelve parte necesaria ¿verdad? de nuestros este de nuestros objetivos o de nuestras estrategias de campaña primero que nada en Google Analytics tenemos una versión gratuita y la cual podemos utilizar también tenemos que este tiene un enfoque colaborativo que esta nos puede ayudar a tener un mejor desarrollo de nuestros sitios tener una mejor funcionalidad nos permite también integrar otros servicios de Google y esta también se vuelve fácil de implementar ahora bien el uso de Google Analytics como les menciono si es importante que nosotros lo hagamos pero ahí va también a depender cuál considera usted que en algún momento le es más funcional insisto todas las herramientas que nosotros podemos utilizar para tener una mejor exactitud de nuestra nuestra gestión o nuestro retorno de inversión nos va a permitir poder tomar decisiones más acertadas de acuerdo a nuestros objetivos de campaña ahora bien cuántos de nosotros hemos visto que el uso de el funcionamiento de nuestra web nos va a permitir también conocer volúmenes de visitas también identificar los tiempos de conexión horarios de conexión donde el usuario se queda es decir que si solo llegó y llegó vio la información del inicio tuvo unos segundos se fue o llegó vio contacto se quedó o llegó vio los diferentes los diferentes pestañas que tiene nuestro sitio o estuvo en diferentes partes de la página o del sitio web entonces ahí es donde nosotros decimos bien qué cosas voy a empezar a hacer para que la información que yo estoy planteando en mi sitio se vuelva atractiva insisto sabemos que en la actualidad el comportamiento de nuestros usuarios es más dado a redes sociales o ustedes consideran o yo les hago la pregunta usted se aboca más a redes sociales o se aboca más a sitio web los escucho los escucho antes de seguir más a redes sociales ¿por qué se abocan más a redes sociales? fíjese que en mi caso ejemplo ahora yo tengo la costumbre de hacer búsquedas de ciertos ciertas cosas y yo ya no lo hago en Google yo ya no lo hago o sea ya no me voy a buscar ahí para para ver esa página sino que yo me voy a buscar bueno principalmente lo hago en Instagram si si lo sé si si hay si están ahí pues y si no lo encuentro ahí me voy para Facebook entonces ya no ya no hago la costumbre de irme a Google y poner X empresa o X tienda o X restaurante sino que ahora yo hago las búsquedas en redes sociales ok ¿quién más hace búsquedas por medio de redes sociales o el comportamiento que tienes a través de redes sociales más no de sitio web Berito José creo que hablaron en su momento ¿no? si yo soy igual me enfoco más en las redes lo que es en Facebook más que todo siento que es un poco más rápido y ahora en día digamos más para ventas o para comprar se hace un poco más fácil porque todo está ahí pues por lo muy sencillo que sea claro hay otras plataformas que están para encontrar pero siento que es más fácil en Facebook porque una es local o sea las ventas se hacen locales aquí en cerca pues el comportamiento ¿verdad? que tenemos o que tiene el cliente ¿alguien más? Alba Carlos Carlos está de viente Liliano ¿dónde hacemos regularmente nuestra búsqueda? Hola escuchamos mire en mi caso yo no uso casi redes o sea redes sociales por mi por mi ocupación ¿verdad? lo que hago es utilizar Google es lo que más ocupo por la información que voy a investigar y poderles proporcionar a los jóvenes ah ok por el tipo de información que usted utiliza pero por ejemplo quiere comprar zapatos ah entonces a Facebook me voy ah pero si tiene redes sociales sí sí pero todo personal así lo que yo quiero ¿verdad? buscar ahí ahí sí pero no siempre lo que pasa es que ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista yo usuario ¿verdad? desde el punto de vista yo comprador ¿dónde es que utilizamos más o a dónde nos abocamos más a la búsqueda de ciertas cosas de ciertas cosas ¿verdad? mi caso particular yo no le voy a ir a buscar por ejemplo si yo le voy a dar una le voy a facilitar un tema por ejemplo de diseño del pensamiento yo no le voy a ir a buscar a Facebook eso se lo voy a ir a buscar al sitio correspondiente o a la página o a una universidad confiable donde me dé información en el caso de no contar con ella que es el caso que entiendo que es el mismo con usted porque también en internet pues vamos a encontrar diversidad de de información que no es adecuada como recomendación como recomendación y paréntesis Berito yo no sé si usted utiliza Google Academy no no hay un hay un hay un Google así se llama busca Valga de Randa es en el buscador pone Google Academy eh Academy 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 es es Google Google Académico ese es un buscador donde le va a exactamente para los que somos profesionales en el tema de docencia que facilitamos educación investigación ese es un un sitio que tiene mayor confiabilidad que el propio buscador de Google así que esa esa como un plus que le dejamos ahí para que usted lo lo puede ese es un paréntesis eso no tiene nada que ver ahorita con marketing yo sé gracias eso era un paréntesis entonces así como existe Google Académico está Google Analytics que es otra herramienta que nos sirve y de igual manera la información que nosotros buscamos o recopilamos regularmente lavamos el comportamiento que tenemos cuando es en cuestiones de compra casi casi siempre nos abocamos en las redes sociales es decir que ya eso se convirtió en un comportamiento habitual porque creen que se ha convertido en un comportamiento habitual una de las principales razones es que si yo veo un X producto en las redes o en ciertos yo espero que otros hayan probado si ese producto es o no es funcional todos buscamos comentarios porque lo primero que usted hace va buscó por ejemplo zapatos buscó champú buscó tratamientos para el cabello que es lo primero que hacemos vemos los comentarios nos vamos a las recomendaciones o a la reseña y entonces ahí empezamos a ver si tiene buenos comentarios o vemos calificaciones nosotros estamos felices y decimos si compro pero si vemos malos comentarios nos compramos o me equivoco así es correcto de hecho a mí me pasó algo bueno en tiktok más que todo queríamos ir de paseo familia y vimos un lugar que supuestamente era bonito no digo el nombre tampoco que de hecho le publiqué una cantidad de cosas de lo malo que estaba ahí y en comentarios pues decían que era lo más fantástico lo más bonito cuando fuimos a ver nada que ver que publicidad engañosa verdad eso es otra cosa de la que más adelante vamos a ver a claudita claudia buenas noches mire no le voy a entrar al facebook porque como allá entró automáticamente no me acuerdo ah ok pero me recordé que tenía unas capturas de pantalla ah ok vaya vaya ahorita la vemos ahorita la vemos sí ahorita la vemos ahorita la vemos ok veamos creo que ya llegaron ok oh justo esto era lo que necesitaba ahí nos ayuda de que está ya ahorita ven un segundito yo creo que sí me va a dar grito les cuento bueno que ya fin de semana por acá tengo unas capturas que me mandó el compañero Jaime estas es de unas publicaciones pero estas las sacó de de la de la de facebook suite o de facebook de de business ok ok esta es una publicación que nos ha compartido el compañero de la del sitio verdad pero acá tenemos por ejemplo las estadísticas que podemos encontrar en esto sale bien escuento pero con lo poco que tenemos nos vamos entiendo por ejemplo acá hay una cantidad de personas alcanzadas y todo eso es posicionamiento orgánico verdad porque no es pagada esta publicidad si es pagada es pagada si wow pero porque le aparece tan poco lo que pasa es que está compartida junto con instagram facebook y llega a otro otro alcance a whatsapp ah ok y este es el alcance que tuvo en facebook ese esa es una solamente de la página central digámoslo porque están divididas con san miguel y oriente y la otra dos de whatsapp ok si le pregunto porque como le aparece promocionar la publicación me da la impresión que no fue pagada esta publicación lo que pasa es que esa es la que estaba vencida ah ok era la que estaba vencida muy bien y de igual manera acá está acá tiene no pero esa no está ok a ver ok wow que caro la he salido esa 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 de las que yo empecé a hacer ok acá tenemos información demográfica tenemos les estoy mostrando esto con el afán de que veamos que tanto para Google Analytics que ya me voy a pasar a la hojita también como como las 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 estadísticas de Facebook de Facebook Meta Business podemos encontrar las cuales están vinculadas a Instagram y Facebook acá podemos encontrar por ejemplo que ha alcanzado casi dos mil personas entre dieciocho y veinticuatro años entre los cuales en su mayoría son mujeres o no bueno acá tenemos edades o parámetros por ejemplo tenemos veinticuatro de veinticinco a treinta y cuatro de cuarenta y cinco a cincuenta y cuatro de treinta y cinco a cuarenta y cuatro menos de quinientas más de sesenta y cinco entre cincuenta y cinco y sesenta y cuatro pero y estos números la pregunta es para qué me puede servir estos números alguien sabe que no sean los compañeros que no sea compañero Jaime para qué me pueden servir estos números para medir el alcance que tiene la publicación medir el alcance para qué más me puede servir estos números para identificar las para identificar las edades que están interesados en mi producto identificar edades de clientes o de o de leads interesados en mi producto Claudita quizás ahí con las edades jugamos este también como para segmentar el mercado dependiendo a qué público me quiero dirigir con mi publicación entonces a ver cuál es el público que más me gusta y todo y adaptarme a ese público muy bien justo justo esta es una de la información bien relevante que necesitamos al momento que segmentamos cuando nosotros tenemos estrategias de o ya empezamos en este mundo digital el hecho de poder identificar cuáles son esos esos rangos de edad porque por ejemplo podríamos pensar que el mayor rango de edad estaba entre 25 y 34 años pero en realidad acá nos dice que está entre 18 y 24 años quiere decir que mis estrategias deberían de estar orientadas para estos dos segmentos deberían de estar orientadas para estos dos públicos objetivos hombres y mujeres y ya podríamos decir bueno voy a generar una estrategia de campaña para hombres y mujeres entre 18 y 24 años y otra para personas entre 25 y 34 años alineada que ah bueno que para las personas entre 18 y 24 años hay diferentes planes de pago por ejemplo como es el caso de las motos diferentes planes de pago para una persona entre 29 perdón entre 25 y 34 años le puedo ofrecer otro tipo de servicios por ejemplo que se me ocurre que dentro de una una de las estrategias que podríamos utilizar es que para el segmento entre 25 y 34 años que es el que tiene mayor poder adquisitivo a pues ofrecerle beneficios que no le voy a ofrecer al que está entre 18 y 24 años ejemplo el trámite de las placas ejemplo podríamos pensar en algún tipo de regalía etcétera Zaira eso también nos puede servir como para identificar si nuestro contenido está llegando al público objetivo y si realmente la estrategia que nosotros estamos implementando está siendo o sea captada por el segmento que nosotros necesitamos al que necesitamos llegar entonces nos sirve como para llevar una línea de hacia dónde vamos a ir enfocados exactamente por ejemplo en algún momento verdad yo creo que todos hemos fallado al momento de analizar qué tipo de segmento me voy a dirigir probablemente usted diga bueno mis productos estén orientados más a hombres y mujeres entre 45 y 55 años porque son personas que tienen mayor poder adquisitivo pero en realidad será ese el público objetivo al que nos deberíamos dirigir vemos vemos que en realidad hay un público que sí está interesado y cuando ya nosotros hacemos una publicidad o una pauta digital ya nosotros también venimos y hacemos el ejercicio verdad de poder hacer el método de pago y esto nos permite también si voy a tomar un segmento llamado jóvenes entre 18 y 35 años si estos tienen ese poder adquisitivo ¿cómo lo voy a determinar? bueno sencillo cuando yo hago la compra de la publicidad o de la pauta digital dígase en cualquiera de las redes sociales más comunes ahí usted viene y empieza a definir que estas personas a las que usted va a dirigir su estrategia sean personas que tengan poder adquisitivo porque una cosa es que le llegue y otra cosa es que sea el público o el segmento correcto estos son como algunos parámetros y de ahí tenemos parámetros como por ejemplo bueno creo que ahí estamos ya acá tenemos por ejemplo si se han conectado desde computadoras o desde celulares vamos a ver la otra que es una que está un poquito más completa quiero ver ok por acá esta me ayuda Claudia que era ¿verdad? sí Claudia ¿de qué era esta publicación? fíjese de que ahí o es de la página en general en general sí de la página en general sí ok entonces acá si ustedes pueden observar tenemos las tendencias de de hombres y mujeres podemos identificar información mujeres y hombres entre 18 y 3 perdón entre 18 y 24 años hombres y mujeres entre 24 entre 25 y 34 años entre los 45 y 44 45 y 54 y ahí podemos ir viendo los diferentes rangos de edad también vemos por ejemplo información desde dónde ha sido estos usuarios vemos que estos usuarios son usuarios de Tonacatepeque tuvo un alcance o ha tenido alcance o su mayoría de usuarios tiene 1.130 usuarios de la zona de Tonacatepeque tiene 424 de San Salvador de ahí vemos datos como por ejemplo 27 de Santa Ana 30 de San Martín quiero ver por ahí veíamos 39 de Ciudad Delgado 30 de perdón 51 de Santa Tecla y ahí podemos ir viendo quiénes son estos públicos a los cuales hemos llegado o hemos tenido ese alcance y ahí luego vemos otro tipo de información por ejemplo el alcance que está tenido los últimos 28 días vemos que ha tenido un alcance de 2.335 cuentas o o o o posibles leads o ha tenido más de 1.278 interacciones ¿qué quiere decir una interacción? pues desde el momento que le dio clic entró vio se quedó se entró por accidente etcétera luego vemos por ejemplo cuántos nuevos me gusta hay y habla que por el momento hay 16 nuevos me gustas y al menos 34 nuevos seguidores y ahí vemos información por ejemplo veamos ok la lo que estaban promocionando en este caso lastima que no pudimos ver esta parte donde dice estadísticas claro porque hubiera sido fabuloso ahí nos hubiera desplegado otra ventana donde hubiéramos tenido muchísima más información yo no les puedo compartir de otros cursos verdad por lo mismo de la privacidad de cada uno así que por eso no les comparto directamente esta información de otros sitios pero por ejemplo la publicación dice que tuvo al menos 3.000 2.366 impresiones tuvo un alcance de 192 hubieron 755 interacciones y dice ah pero esa no fue no fue pagada o si no no fue pagada no no fue no no fue no no fue pagada dice que con 14 dólares esta publicación podría tener esa cantidad de interacciones podría podría tener porque o sea ella por de por sí ya es una publicación que ya tuvo su propio alcance orgánico ahora bien viene la contraparte verdad y creo que lo hablamos en algún momento y el compañero cuando cuando hacíamos el ejercicio y decíamos en realidad creo que solo esa era ya sí cuando decíamos que cuando nosotros estamos buscando o comprando información o comprando una pauta y empezamos a a desglosar cada uno de ellos cada uno de ellos empezamos a ver que nuestra el rango de alcance se reduce verdad cuando nosotros empezamos a especificar si nosotros hubiéramos empezado a especificar que queríamos que le llegara a todo el salvador probablemente el número hubiese sido un poquito mayor pero cuando yo empiezo a especificar mire yo necesito que sean personas de Tonacatepec que sean personas de Aguilares que sean de San Salvador de Guazapa que sea a hombres y mujeres entre 35 y 45 años de preferencia que sean empleados de preferencia que y empezamos a determinar qué cosas queremos de ellos y así se nos va a posiblemente a delimitar el número de alcances o interacciones se me va a decir pero mire y eso es bueno o es malo ahí va a depender porque si mi objetivo es posicionamiento lo puedo tirar a la web de manera general pero si yo quiero algo bien específico porque tengo un objetivo que estoy persiguiendo y es que necesito colocar créditos personales a usuarios o a posibles clientes o a nuevos clientes entre 35 y 45 años me va a interesar que si solo le voy a llegar a 500 pero que de esos 500 hay una mayor probabilidad que esos a los que les llegó esa publicación se conviertan no solo en links sino que también se conviertan en clientes que sean usuarios y luego en clientes ¿verdad? y posterior a ello hace la dinámica de fidelización bueno el cierre de la venta la fidelización todo lo que ya sabemos pero como primer primer paso eso es lo que nosotros buscamos entonces tenemos la herramienta de Facebook Meta Business que nos permite poder recopilar esta información y luego tenemos la herramienta de Google Analytics que nosotros la podemos encontrar en nuestros diferentes buscadores por ejemplo si yo ahorita me voy a Google me voy a Google y me voy a los tres puntitos a mí me despliega una cantidad de información y de herramientas que tiene Google por ejemplo vemos por acá el mapa vemos YouTube vemos noticias vemos blogs en Classroom las Jamboard entre otros ¿verdad? y donde dice más productos nos manda a otra página en la cual nosotros ya nuestra información nos manda a otros productos que nos ofrece Google y dentro de esos por ahí por ahí vamos a encontrar a las todas las que están haciendo el paréntesis aprovechando el comercial por acá está Google Academic que es ay pero no lo pude ver no lo pude ver perdón compañera bueno pero acá está Google Academic que es una plataforma de igual manera que nos permite buscar información ya puntual ¿verdad? pero ya está más para a nivel de información bibliográfica entre otros y vemos todas las herramientas que tiene hasta la Play Store está ahí la Playbook los Google Sites las Wallets entre otros y por acá por acá hay una sección que se llama para empresas bueno hay una que se llama para desarrolladores que ya está para generar aplicaciones entre otros y tenemos la que nos interesa la de empresas ¿qué herramientas tiene para empresas? bueno pues podemos encontrar Google Trends podemos encontrar Google WordPress WordPress perdón podemos crear nuestro perfil perfil de empresa podemos crear quiero ver aquí está y acá tenemos a Google Analytics que es la herramienta que hemos estado hablando y a esta herramienta nos dice el paso a paso de cómo conectar nuestro sitio con nuestra empresa o con Google Analytics entonces básicamente eso es lo que nosotros tenemos para hola hola es básicamente lo que tenemos para poder hacer esa vinculación de nuestros sitios con Google Analytics es decir así ya para ir cerrando ambas herramientas pero tanto Facebook Business como Google Analytics desde el punto de vista que nosotros estamos utilizando la selección de nuestros sitios y quiero vincular mis redes sociales y tener en un todo la información lo podemos vincular pero si solo también busco hacerlo lo de mis redes sociales pues me voy a Facebook Meta Business que también es válido sin embargo ambas herramientas nos permiten tener mayor precisión de la información que estamos recopilando nos permite tener mayor precisión de los datos que vamos a tener o que nos va a arrojar nuestros diferentes sitios y el objetivo al final de todo esto es que usted con esa información recopilada usted pueda tomar decisiones si la estrategia que usted está implementando le es funcional o no le es funcional y por eso decíamos que el hecho de marketing digital nos permite hacer ajustes cuando necesitemos hacer esos ajustes que diferencia en el marketing tradicional vemos que es un poco más difícil intentar hacer un ajuste ¿verdad? por ejemplo y con una valla por constitución o por los chorros tengo que esperar a que pase el periodo donde he dejado de comprar el espacio publicitario para retirar en cambio en el marketing digital la ventaja que tengo que si no tengo una pauta puedo hacer una modificación en el momento que considere o necesite hacerlo muy bien vamos a ir cerrando porque si me estoy sintiendo un poquito mal creo que ya ya me vieron verdad que estoy tratando de tener un poquito más de ánimo pero si se me ha hecho bien difícil y hoy si ya estoy así que que casi ya no doy una como una sí ya me voy a tomar algo para me siento bien resfriada así que las disculpas del caso que nos enfermamos no me quería enfermar pero ni modo así rapidito los aprendizajes de este día o lo que se lleva de aprendizaje de esta jornada voy a querer al menos tres participaciones porque han estado sumamente calladitos los y las escucho ok Jaime bueno como dicen el pericón desea verde pero siempre y cuando se deja cada día se aprende algo nuevo hay que ser humilde para retomar todo lo que es para bien y como tal verdad yo yo no solo me lo dejo para mí sino que lo comparto con mis compañeros allá hoy por hoy y ya me están diciendo hasta profesor entonces eso es lo que usted me está dando a conocer verdad porque es de hacer bien las cosas y saberlas realizar para que el enfoque sea propio y así pues llegar a mejores segmentaciones y colocar mayor producto ok una réplica si si alguno de ustedes de los que están acá quiere hacer el ejercicio de hacer una pauta el lunes va a ser un muy buen día para que lo hagamos porque va a ser inicio de semana y nos va a dar el espacio de ver el avance que se tenga por lo menos por ahí miércoles antes de finalizar así que ahí los que tienen oportunidad de hacer alguna pauta ahí prepárense ahí unos cuantos dolaritos unos dos tres dólares de inversión y veamos cuál es el avance eso con el afán de hacer un ejercicio verdad para los que no conocen cómo hacerlo verdad entonces así va no le estamos diciendo a Jaime ni a Claudita que se animen verdad pero así indirectamente ya les dije ahí el mensaje el reto ya con un objetivo orientado verdad y ya con una publicación que tengamos o queramos promocionar así que ahí les dejo ya le de mucho así va no yo les digo porque hemos tenido oportunidades donde hemos hecho el ejercicio para ver el alcance y y luego ver nuevamente lo de las estadísticas cómo al poder segmentar o al poder hacer el ejercicio bien orientado podemos obtener resultados positivos entonces les dejo a ustedes ahí si hay alguien que que desea hacer una pauta así yo no le digo mire invierta muchísimo uno dos dólares para finalidades de ejercicio pero también va a ser a criterio no es obligación verdad pero lo tomaba bien porque el compañero acaba de decir algo y es que no solo él se está quedando con los nuevos conocimientos sino que también lo está replicando con sus compañeros y qué mejor manera de hacerlo con evidencia real verdad con una evidencia concreta por eso si se fijan en la mayoría siempre les pido el ejercicio que me compartan información real para que no digan mire esos datos quizás fueron manipulados o editados no información tal cual usted me la manda para hacerles saber que teniendo una muy buena estrategia en redes o en o una estrategia de marketing digital va a obtener resultados que usted espera bajo un objetivo concreto así que ahí les dejo compañeros así yo 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 lo lo lanzo el reto así verdad ahí si usted lo quiere agarrar verdad así como como para Claudita y Jaime verdad así verdad pero si hay alguien más y quiere hacer el ejercicio con gusto muy bien otra participación del aprendizaje de este ok otro aprendizaje de este día otro aprendizaje bien Margarita ya había Margarita que abrió su micrófono le escuchamos Margarita gracias otro de los aprendizajes es que el marketing digital nos permite ir haciendo como ajustes o cambio a la estrategia conforme van pasando los días y vamos viendo los resultados si realmente está siendo efectivo o no pues para poder optimizar la inversión nos permite tiene esa flexibilidad de hacer esos cambios ya sea de segmento de material o de la propuesta que se está ofreciendo a la audiencia muy bien gracias Margarita una participación más Lili Albita yo dije no le voy a decir Albita así bueno Albita todos ustedes si participaron no siempre le digo pues yo siempre cada vez me asombro porque como le digo es algo que no conocía por ejemplo yo yo tengo un teléfono este pues súper inteligente quizás este y yo no sabía eso que nos acaba de explicar que está en el buscador están estos tres puntitos y me salían ese montón de opciones este créanme que yo no lo sabía porque yo no soy de o sea no soy mucho de tecnología entonces este en mi trabajo por ejemplo lo que me dicen es tomar las fotos y me las mandas y tomarlas bien nada más y se las mando para que la que lleva las redes sociales porque mi empresa las redes sociales pues es lo único que que yo tengo conocimiento que es lo que tiene la empresa entonces este y eso es la tecnología que yo hago es tomar nada más las fotos y mandárselas a la que ven las redes para que publiquen entonces y hay cosas que yo no las sé y ahorita pues con todo lo que usted nos explica yo quedo sorprendida cada día más y y por eso le digo cada día siento como como más curiosidad para conocer más y lo que por eso hoy hasta me había conectado y si no veo la hora me paso el tiempo porque estaba haciéndolo de la palette y hacían falta dos minutos o sea me había concentrado tanto y estaba emocionada haciéndolo que no me había dado cuenta del tiempo entonces para mí es algo muy interesante saber que pues el marketing no solo es como las redes sociales sino que también saber qué es lo que yo quiero lograr con la marca entonces no es solo de publicar sino que es de también tener un conocimiento de o sea hacer que mi producto por ejemplo con mi empresa que mi producto se venda más así que pues llegue más lejos porque fíjese que nosotros somos una marca 100% salvadoreña todo es hecho por manos salvadoreñas que es algo que pues ahorita de lo que yo trabajo no hay una empresa 100% salvadoreña todas las empresas vienen de otros países los productos entonces ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos y yo les digo me siento orgullosa porque no hay una marca con 43 años de existir 100% salvadoreña casi todo viene de fuera entonces es algo que pues le podemos resaltar y pues es bueno el marketing porque usted me ha enseñado como qué es lo que yo puedo enfocarme para atraer la atención del cliente bien gracias Aldita por sus palabras la verdad que yo se lo dije verdad yo sé que quizás el primer día hasta quizás le bajé los ánimos o las expectativas cuando le dije yo no le vengo a enseñar a publicar y yo soy claro no quiero generar una falsa expectativa de enseñarle a publicar porque publicar es lo último lo más fácil así lo que todos sabemos hacer pero crear una estrategia es el reto que hemos tenido y es el que hemos estado desarrollando y por eso cada día se les integra un elemento adicional y también cómo evaluarlo cómo medirlo para que funcione etcétera imagínense ustedes teniendo una publicación con un objetivo claro con un segmento claro con un buyer persona claro es decir su segmento verdad con un con una plataforma o una red adecuada o una o un medio digital al cual usted se va a dirigir súmele a eso que va a utilizar palabras claves que va a hacer ya sea posicionamiento o lo va a hacer a través de posicionamiento orgánico o lo va a ser pagado o va a ser SEM y súmele a eso que todavía usted va a generar una estrategia Involve o Outcome Marketing y todavía le sumamos a eso que vamos a crear y después vamos a hablar de los tipos de contenidos que podemos hacer wow va a obtener resultados fabulosos bien por respeto al tiempo de todos ustedes vamos a finalizar la clase si avisos parroquiales trabaje su propuesta o su estructura de campaña y el día lunes nos vemos vamos a tratar de ir revisando al menos tres o cuatro por día para que nos alcance la semana y de igual manera si hay alguien que no quiere que se revise y se comparta no se va a hacer no es problema así que yo espero que utilicemos el fin de semana con paciencita si hay algo que de repente ya lo publicó y lo quiere modificar está en toda la libertad solo que lo agrega a un post adicional así que jóvenes guapas y guapos pasen un feliz fin de semana descansen y nos vemos el lunes con todas las filas cuestas no se le va a olvidar el limón con miel de acuerdo de acuerdo y ahorita vamos a tomar algo gracias 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 gracias